El presidente Andrés Manuel calificó de buena y amistosa la reunión que sostuvo con la cúpula de empresarios, aunque no aceptó por el momento las propuestas para enfrentar la crisis derivada de la emergencia sanitaria. Al dar a conocer que la licencia que solicitó el edil de Ajalpan, Ignacio Salvador Hernández, está relacionada con su posible vinculación con grupos delincuenciales de Veracruz, el gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado a los presidentes municipales a no aceptar actos de corrupción ni caer en insinuaciones por parte de grupos criminales. Banco de México asignó este lunes 1.590 millones de dólares en una subasta de crédito en dólares, que forma parte de una serie de medidas para dotar de liquidez al mercado local en medio de un fuerte declive del peso por el coronavirus. Un tigre hembra malayo de cuatro años de edad del Zoológico de Bronx, en Nueva York, dio positivo por coronavirus. Se cree que este felino llamado Nadia es el primer caso conocido de un animal infectado por COVID-19 en Estados Unidos. Un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana murió este domingo por COVID-19. El policía fallecido trabajó en el Vive Latino. Después del evento, no participó en ninguna otra acción, ya que se encontraba enfermo. Comenzó a presentar problemas dos semanas después de celebrarse el festival. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban